Y seguimos en Morelos, donde hombres armados atacaron a familiares de reos que esperaban para ingresar a visita en el penal de Cuautla. Algunas personas se cubrieron con los vehículos estacionados. Sin embargo, una mujer murió y tres personas más resultaron lesionadas. También hubo daños en la fachada. En el lugar quedaron al menos 100 casquillos percutidos y tras un operativo por aire y tierra de los tres órdenes de gobierno, cinco probables involucrados fueron detenidos. Gracias.